Como están todo mundo, soy Shaddax82 y estoy jugando League of Legends, así que vamos a ver. Estoy jugando con Poppy, pequeño y poderoso, y mi equipo parece ser un pro. Nunca he jugado con Poppy, por lo menos no contra jugadores humanos, solamente he jugado contra la máquina. El campo de batalla está muy mal hecho en sus proporciones, pero si tú usas a Poppy, está súper excelente y súper bien. Además de que tiene estrategias muy buenas con Poppy, claro. Muy bien, vamos a intentar un pequeño truco aquí y luego, vamos, voy a matar esta, o este. Ahí voy, hijo de puta, bien, 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 oh joder. No importa que te vayas con él en la torre, yo te voy a matar, vamos. No me interesa esa mierda, ah no, 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 es cierto, mejor no, mejor no, mejor no, mejor no. Bueno, vamos, joder, esto ha sido un gran espectáculo. Vamos, vamos, ven para acá a la torre. Mis tácticas avanzadas lo han hecho ir. Joder, no puedo seguir tomando más daño de los minions, joder, como castran. Necesitaría, bueno, me has dicho, yo no necesito posiones, ¿por qué Poppy no necesita esa mierda? Poppy es muy poderoso así solo, solamente moviéndome de un lado a otro así fácil. No pienso que las posiones sean útiles, porque yo no necesito esa mierda, la verdad. Porque Poppy es muy poderoso y con este martillo más. Bien, vamos a dar vueltas aquí a la torre para obtener más poder. Este es el juego donde hay que mover más el mouse y yo lo muevo muy poco, de hecho. Y eso me jode a mí mismo. Joder, está débil, es hora de atacar. Vamos, vamos, eh, ataque, ataque, oh, mansión, corre, 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 sí, 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 hora de huir, hora de huir. Excelente, lo he matado. No, aunque no sé cómo, pero bueno. Hora de subir el nivel a una de las habilidades que son muy importantes en League of Legends. Una vez una persona me dijo, hey, jódete, y yo le dije, hey, vamos a jugar League of Legends. Y él me dijo, hey, está bien, no creo jugar este juego muy bien como tú. Y bueno, no sé, es un juego muy interesante, la verdad, pero un poco largo, la verdad. Y más si usas a Poppy. Torre está a punto de caer. Así que voy a intentar una técnica, una gran técnica especial. Así que no se los espera, den bienvenido a mi torre. Vamos, vamos, maldición, maldición. Vamos, 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 hija de puta. Maldición, tú no vas a escapar de mí. Debo, maldición, me voy por aquí y ella cree que está muy segura en su torre, pero no lo cree. Cuando mi Poppy le llegue por atrás. Ahora vamos, es un gran error quedarse ahí. Sí, sí, corre, corre. Una perfecta ejecución. Bueno, pienso que sus líneas ofensivas son un poco malas a comparación de las mías. Bueno, voy a intentar una pequeña maniabrita por aquí. Ella pensará que no hay nadie aquí. Y va a intentar asaltar con todo lo que tiene. Y eso desperdiciará sus habilidades. Se ve que está muy bien ahí, su ataque, esa entrada. O no sé si sea hombre o mujer. Vamos, vamos, vamos. Está perfecto. No se los espera. Un ataque sorpresa. Muy bien. Vamos, vamos. Oh, tú no vas a oír de mí, joder. Tú no vas a oír de mí. Este es mi trabajo. Este es mi trabajo. Este es mi trabajo. Lo he matado y no sé cómo, pero bueno. ¿Será tan tonto como para caer en el mismo truco otra vez? Usted está viendo League of Legends. Y en este episodio, Poppy en el arbusto. Es hora de ir. Si tú quieres un pescado, ve a pescarlo tú solo. Y atacarlo por sorpresa. Vamos, vamos. Oh, no. Oh, joder. Oh, maldición. El plan ha fracasado. El plan ha fracasado. ¿Cuántas muertes llevo ya? Doble muerte, triple muerte, cuatro y nueve muerte, subultra muerte. Bueno, la verdad no sé para qué las cuento. Si no importa. El chiste es que no te maten. Eso es lo más importante. Vamos. Oh, joder. No lo vi. Vamos. ¿Qué? ¿Tú crees ganarme? ¿Tú crees ganarme? ¿Crees ganarme a mí, a Poppy? Yo no lo creo. No lo creo. Nadie puede contra mi flameante martillo. Puedo comprar pantalones de fútbol aquí o una poción de invencibilidad aquí, quizás. Es tiempo de tomar el siguiente paso hacia la siguiente torre y destruirla con mi flameante martillo. Perfecto, perfecto. Vamos equipo, vamos equipo. Vamos, vamos. Excelente. ¿Quién es el siguiente? Tú eres el siguiente. Ella nos espera esto. Recargando. Y ahí voy. Vamos. Muere. Ah, no, no la maté yo. Vamos, maldición. Vamos. Detrás de su defensa. No se la esperan. Vamos. Ella nos espera un ataque sorpresa. No se la espera. No se la espera. Excelente. Perfecto. El otro equipo ya no sabe qué hacer. Está jodido. Vamos, maldición. Me están haciendo. Vamos. Tema esto. Excelente movimiento. Oh, maldición. El equipo contrario se está vengando. Debemos correr. Tomo el balón. Lo llevo. Vamos. Nadie me bloquea. Llevo la primera. La tercera. La quinta. La séptima. Touchdown. Excelente. Una batalla épica se libera aquí. Y Poppy no está. Pero eso se arregla ahorita. Vamos. Excelente. No va a escapar de mí. Ni siquiera tu torre te protegerá de mi ataque. Maldición. 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 Joder. Ayuda. Vamos, vamos, vamos. Te voy a matar. Toma esto. Y maldición. Órale. Te he matado. Los dos nos matamos. Pero es una tontería que te maten en tu propia base. Voy a tratar de hacer algo espectacular por aquí. Y así ganaremos la partida ya. Vamos a probar. Aquí están todos. Vengan. Vamos. Bueno, debía esperarme eso, la verdad. Aunque nadie va a poder con Poppy porque es un campeón. Ya saben, ¿no? Es el más poderoso de League of Legends aquí. Sé que te escondes en este arbusto. Y no puedes escapar de mí. Vamos. ¿Hemos ganado? Hemos ganado. Creo que esta es la primera vez que gano con Poppy. Pero bueno, en realidad es mi primera victoria contra jugadores humanos. Así que bueno. Bueno, esto ha terminado. Recuerden darle like al video, comentar el video y suscribirse si quieren ver más videos.